Vamos a esto, todo el mundo se pregunta quién podría ser la sustituta de mi amiga, de mi hermana, de mi cirquera favorita, perdón, de Karen Yapor. Dilo, ahora bien, yo sé que Karen es muy fuerte, yo digo, personalmente yo, Karen no tiene sustituta. Nadie puede sustituir. Jugamos a adivinar, jugamos a adivinar, se lo decimos de una vez. Karen es muy fuerte. Una cosa, voy a hacer adjetivo. Vamos a decirlo de una vez. Es tan infame que no es, imagínate tú, dime. No merece expectativa, ¿no? No, es muy infame. Ok, ella se llama Gaby de Sangles, trabaja actualmente en el canal 37 de Nuria junto a Kenny Grullón a las 8 de la noche. Es un programa que se llama Nada que ver. Nada que ver con noticias. Yo lo veía, antes cuando estábamos a las 10, yo estaba produciendo, mi amor, y lo veía. Claro. Yo era mentiroso, cuando te pregunté quién era, tú no me sabías decir que era. No, no, yo la veía, yo la veía. No me sabía decir que era. No, mira, lo que yo no te pudiera a ti explicar quién era, porque tú no sabes quién era. La única que sabe quién era, José Ángel, me acuerdo, y no es al pueblo. Al pueblo. Lo que pasa es que ella es mi amiga desde hace muchísimos años. Ahí está en mi República Dominicana y claro, y hemos compartido muchísimo, pero decirte que es popular no lo es. Mira, ahí está Nancy. Ella es Gaby de Sangles. Para nada, no sé. ¿No las asocias? Gabriela de Sangles Pérez, que es el nombre completo de ella. O sea, la doctora Yadira Morel, la doctora Yadira Morel Joven. Ah, ok, entendí. Ella estuvo de invitada un día que casualmente faltó Karen y faltó Mabel. Llamaron a Gabriela de Sangles y llamaron a Lisa White. Fue una de las peores, pero nada más que... Tenemos que destacar que Lisa Blanco es la mujer de Joel López, también la estaban tomando en cuenta. Yo ayer comentaba que ya tienen allí a la chiquita Liz Soto, que es muy talentosa, entonces no metan a nadie. Dejen a Liz, podemos cambiar de tema porque Nancy no la conoce. Y ese ha subido mil veces a Liz Soto. No, 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 no. Óyeme, nadie, nadie puede sustituir a Karen Yapor, la verdad que no. Pero mira, yo creo... Pero Nancy, pero Nancy, tú la sustituiste. O sea, yo creo que sea sustituible, lo que pasa es que delante de un talento formal se hacen sustituibles, se sienten más. Pero cualquiera puede superar o hacer el trabajo de Karen. Yo estoy con Nancy. Total, lo que hacen allí es hablar disparate en ese programa de mierda. No, pero eso era Vale por Karen, como lo dijo una vez. Dicen que Yuvelky Peralta terminó efectivamente su relación amorosa con su actual novio. Ayer ella misma junto a Mamola en De Extremo a Extremo comentó que en efecto su ex compañera por tan solo tres meses, quien entró a sustituir a Sandra Berrocal, casi cuatro, casi tres meses por ahí. Tres meses, va cada dos días. No, ella duró, pasa que fue tan, no fue para nada su entrada ni nada. Una licencia de maternidad es breve de tres meses y medio. Bueno, ese no es el punto. El punto es que ella dijo que Giuseppina Muccio, de que se rumoraba que estaba saliendo con su novio, no fue así, sino que ella estaba con un amigo del novio. Pero sí me enteré que al parecer ella y su novio terminaron. De hecho, en Casa de Campo, este fin de semana, mientras se realizaba el concierto de Maluma con Huisin y Yandel, estaban cada uno, pero por su lado. Las fotos donde sale ella con cuerpazo, ¿sabes? Como una garita de Baywatch, de salvavidas, fueron realizadas en la playa. Que según lo que dicen, mientras ella estaba disfrutando del concierto, la Giuseppina estaba con Marcos en el restaurante popular. Y con el amigo, correcto. Y que le secaba el sudor. Correcto. Sí, pero entonces sí hay como un punto. También me comentan que después de eso, cuando llegaron acá, se juntaron, o sea, Juvelky y él, para conversar las cosas, para aclarar las cosas. Y qué bueno que una pelada la tiene cualquiera, pero le están calentando la orejita. Ahora, Juvelky dijo ayer, en el mediodía, en Extremo Extremo, y lo pusimos aquí, de que ella estaba penada, que estaba muy mal por Giuseppina y por ella, porque eso no es así, que la gente deja acabar a esa pobre muchacha en las redes, que es una muchachita buena. Pero Juvelky borró todas las fotos con Marcos, que confirma también parte de que ya su relación con él. O sea, terminó con él, pero la causal de la ruptura no fue Giuseppina. No, Juvelky, Juvelky no. Pues si no, ¿para qué Juvelky la va a defender? Me amo, las mujeres son hipócritas. No. Mira, yo creo, yo creo, yo creo que para no, escúcheme, escúcheme. Es que Juvelky nunca ha sido conflictiva en ese aspecto. Para no involucrar al programa de televisión, ella prefirió dejar las cosas así. Esto, esto, esto. Si esa muchacha no hubiese trabajado aquí, otro gallo cantaría. ¡Ea, mami! Eso fue lo que ella hizo. Hubiera Harry y Ale Macías. Sí, porque si no, le pregunté. Acabando trabajo ahí, ni siquiera ya. Porque, bueno, pero trabaja en esta empresa, trabaja en esta empresa porque no la han cancelado. No, ya para Telecentro. No, no. Ahora, a mí me contaron que es un sabor allí extraño. De todos modos, no hay por qué alarmarse por un simple cuerno. ¡Felices los cuatro! Porque si nos ponemos a preguntar la procedencia de la guagua y de los alones... No, es que guagua, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Entonces, ahí vos, chinche. Ay, no, claro que no. Si uno se pone hasta con una lupa, muchachos, a ella no le conviene que uno saca una lupa. No, no. A ninguna. A ninguna. Mira, mi amor. A ninguna. A ninguna. Me da mucha pena no personal porque ellos se querían mucho. Yo sí vivía eso un poco más de cerca. Ay, Nancy. Y ellos se amaban. Mira, mira. Pero Nancy, un cuerno que... Un cuerno no quiere decir que no lo quiera. Mira. Más la abogar dice que mientras la mierda... Más la mate, más tiene. Más la mate, más tiene. Entonces, ni Giuseppina, ni Juverki que... Abra la boca porque si los libros se abren... Ahora bien. La Giuseppina ha cogido el sonido del año ni cuando entró a extremo, ni los cuatro meses que pasó por ahí, que pasó nula, como que no había nadie ahí. Ella cogió el sonido de todos los días. A mí me hubiese gustado que Juverki no hubiese cortado el chisme tan rápido, para que uno tuviese más de que hablar. Es que Juverki no es de conflicto. No, bueno, por eso. Juverki no habla. Lo que me hablo fueron los tocones Juverki. Perdón. Juverki dijo que no había nada. Y le creo. Más bien también, y le creo a Tempo, que es uno de los exponentes de música. Ah, no, perdón. Repito, repito. Perdón. Más caliente ahora. Me contaron que Juverki le pautó a la Tora. Sí. De Salón 2. A la Tora, la que le dijo a la fabricadora de leche. Desde que Juverki le mandó un comercial. Sí, sí. ¿Cómo le decía? Dime cómo confío en alguien así. Tempo comentó que no le iba a lamber más al lápiz consciente para hacer un dueto musical. Vamos a poner la fotografía de Tempo, por favor. ¿Pero cómo así? Sí. Al parecer Tempo, que está muy caliente ahora mismo. Yo no sabía que tenía una tiradera tan grande con Residente, el de calle 13. Sí, sí, sí. Está más en el país. Él, está en el país. Yo no sabía tampoco que Tempo había estado preso por tráfico de drogas. Claro. Y que hace poco también con posesión de marihuana. Lo agarraron el día pasado. O sea, hace poco también. Sí, pero ya está aquí ahorita en República Dominicana. Más al lado y me mato. Que promoción. Bueno, al parecer este quería proponerle un dueto musical al lápiz consciente. Y al ver cómo el lápiz se ha expresado en ocasiones anteriores de otros artistas que le han solicitado dueto musical, le dijo, no, con este lioso no me meto, mi amor, ni a la esquina le llego. Pero bueno, fue claro. Entonces es lo que pasó. Otro más que le tira a el lápiz consciente. Ahora, el lápiz tiene que revisarse. El lápiz tiene que revisarse. Entonces hay una cosa de que Avelino Figueroa, el lápiz. ¿Quién es ese? Avelino Figueroa es un nombre real. Tiene nombre de concesionario de carro. Sí, de revisar. Porque si varios hablan en contra de él. Y porque también siempre está mal de otros. Hay que ver porque también Tempo es un artista de cierto nivel en cuanto a la música urbana. Que lo conoce un poco de gente. Y grabar con él, le convendría hacer este feature con un artista internacional. Le insiste, le insiste y no quiere. No sé. Hay problemas. De verdad debería de revisarse. Más que todo el mundo siempre ha seguido la carrera de Tempo. Y tengo entendido que está grabando unos features. Ahí está Chelo Chavique. Ah, para eso vino entonces. Sí, a eso vino. Está aquí Tempo. A querer ayudar y darle vida a lo que es el Dumbo aquí en la República Dominicana. Y siempre el lápiz como siempre fue. Ah, mi amor. Yo soy Enrique Querezpo. A través de mi cuenta de Instagram. Arroba Enrique Cirquero. Te puedes enterar de todo lo que pasa con nosotros. Y también en la cuenta de YouTube. Atención en la cuenta oficiales. Los dueños del Circo TV en YouTube. Está todo acá.